¡Gol! Huelberto de cabeza suspendido Flotando en el aire Palo cambiado 36 minutos en la primera mitad Pasa al frente el 13 veces campeón Millonarios 1 Intigás 0 Cosme lo hizo Era cuestión de esperar Porque Millonarios tenía sometido a Intigás Tuvo todo el tiempo del mundo Dominó Hizo lo que quiso Luis Ochoa levantó el centro Y había ganado la posición Con mucho tiempo por delante Huelberto Cosme que se levantó Y cabelló Perfecto Cambiando la trayectoria de la pelota Al segundo palo Aquí lo vamos a ver mucho mejor Los dos encanjes de Luis Ochoa y el cabezazo No alcanza a llegar jamás El arquero Villasanti Lo gana Millonarios Y lo gana bien Porque es el equipo que está proponiendo Por ahora somete En todas las condiciones Al equipo visitante Está en racha Cosme, Juan Pablo Sí señor Marca por tercer partido consecutivo Marcó ante Huila 2 Luego ante Equidad Seguros Y ahora ante Intigás A levantar la pelota Omar Vásquez Como siempre Sufrirá Intigás La fortaleza de Cosme Rentería Y Enríquez Y Franco Y viene el centro Arriba para Harrison Con el pecho Otálvaro para Rentería Ahí está Guas Pega ¡Gol! 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 De Millonarios Guas en Rentería De primero De pierna zurda ¡Gol! ¡Gol! En su hábitat Guas en Rentería Hizo lo que mejor sabe Apenas la tuvo La mandó a guardar Pueden empezar Quizá A bajar el telón Porque parece que Millonarios Empieza a sentenciar La historia Lo celebra Levanta a todo el público Guas en Rentería Por la vía aérea Una vía que le costó Mucho trabajo en la ida Resuelta definitiva Salió muy tarde El hombre que estaba Cerrando la zona defensiva Y esto lo aprovecha Sencillo No se complicó Para nada Guas en Rentería Recibió la pelota De Harrison Otálvaro Acomodó muy bien Y es un animal Sencillamente para definir Se la ponen en el área Y este con ese instinto Como el del típico Guasón Apareció Para definir Un auténtico animal Para definir Guas en Rentería Y hay tarjeta amarilla Para Guasón Rentería Por acercarse A celebrar Con el público Hay que decir Que este jugador Chocuano No marcaba Nivel internacional Desde el 18 de mayo De 2011 Con 11 caldas Ante Santos Y su más reciente gol A un equipo peruano Fue el 19 de abril De 2011 A San Martín También jugando Con 11 caldas Roballo El ídolo De la tribuna azul Franco Rafael Rentería Rentería Pegleguazo 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 Estrena La primera intención Con Otálvaro Johnny Ramírez El pase Le marca siempre Rafael Toca y va Roballo Para Otálvaro Y es el tercero Otálvaro ¡Gol! ¡Arrizon Tenía que estar ¡Gol! 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 ¡Lace de millonarios! ¡Arrizon Otálvaro Es a cero! Un homenaje Al buen fútbol Con la pelota Al pie Derechos de autor Para Roballo Porque habilitó Lo dejó solito Otálvaro Que esta vez Cuando tuvo el arco Más de frente que nunca Supo definir Recibió De frente el arco Allí Se puso bastante nervioso Otálvaro Y la mandó a guardar Para Millonarios Que está de fiesta Porque juega bien Gana bien Golea Y además Está en siguiente pase De la Copa Princeton Suramericana Buen partido de Millonarios Buen partido También desde el banquillo técnico Porque ganó La pulsada estratégica Hernán Torres Al peinadito espina Los cambios Sirvieron para esto Para destrabar un partido Que se había complicado En la segunda parte Y Millonarios Sencillamente Lo gana con mucha tranquilidad Y con eficacia En la zona de ataque La palabra